Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro video más. Señores recuerden por favor suscribirse, dejen su like y vamos a escuchar esta pequeña historia de una bebida que nació en Perú y hoy en día es la bebida favorita en Egipto señores. Así que vamos allá mi gente, ya tú Chávez, dejen su like. Nació en Perú y hoy es la bebida favorita en Egipto. Big Cola y su historia. La bebida que conquista Asia con su sabor fue creada por una familia peruana. Sin embargo, su camino al éxito no fue sencillo. Te contamos su historia. La bebida gasificada peruana que actualmente goza de fama dentro y fuera del país en regiones como Latinoamérica, Asia y África es Big Cola. El camino al éxito del producto no ha sido fácil, puesto que desde que fue creado en la fábrica AG, que tiene sus raíces en San Miguel, Ayacucho, con la familia Añaños, afrontó múltiples retos. ¿Cuál es la historia de Big Cola? Big Cola nació debido a la creación de la empresa AG en el seno de la familia Añaños, conformada por una pareja de esposos y sus seis hijos, quienes decidieron emprender desde el patio de su casa debido a que por la convulsión del terrorismo no podían dedicarse a la agricultura. Eso se escucha muy interesante, señores. O sea, esta empresa es formada por la familia. Wow, increíble, de verdad. La familia Añaños se dio cuenta de que, de lo negativo, podían rescatar lo positivo, ya que el desabastecimiento de artículos como bebidas gasificadas hizo que impulsen sus productos en las localidades, por lo que ganó cada vez más terreno comercial por su bajo costo. Big Cola adquiere su nombre como tal cuando los Añaños Geri, AG, decidieron ponerle esta denominación al nuevo producto, pues fueron quienes se encargaron de esta bebida. Luego de contar con sedes en Huancayo, Bagua, Suyana y finalmente Lima, AG inició el proceso de expansión al extranjero de Big Cola. Así, en 1999, llegó a los mercados venezolanos. Posteriormente, se asentaron en Ecuador y México en 2002. Big Cola en el mundo y el secreto de su éxito. Big Cola logró su salida de América en 2006, cuando inauguró su primera fábrica en Asia, en Tailandia. En diciembre de 2010. Bárbaro, que esto llegue a Asia, Tailandia, es increíble, señores. Mira dónde ha llegado esta empresa. Big Cola arribó a India, Vietnam e Indonesia. En 2015, Big Cola aterrizó en África a través de Egipto y Nigeria. El secreto del éxito Big Cola en países fuera del Perú fue hacerse de una estrategia cuya fuerza base es el factor precio. Es decir, apoyarse del mercado emergente con un costo menor a sus competidores manteniendo la calidad de su producto. Actualmente, definitivamente, eso es lo que le ha dado ese boom a esta gaseosa, ¿no? Increíble, señores. Big Cola tiene una vasta presencia en naciones como Egipto, Bután, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Isla Reunión y Madagascar, donde es una de las bebidas preferidas. ¿Quién es el dueño de Big Cola? Como se mencionó, Big Cola es una serie de bebidas muy populares alrededor del mundo y pertenece al reconocido grupo peruano Ajoe. ¿Dónde se fabrica la bebida peruana Big Cola? Big Cola tuvo sus inicios en Perú. Actualmente cuenta con presencia, además de Latinoamérica, en Asia y África. No solo se distribuye en estos lugares, sino que tiene centros de producción dedicados a dar el mejor producto a sus fieles consumidores. Wow, señores. Increíble, impactante esto de Big Cola. Una bebida que está triunfando muchísimo en Egipto, señores, y en miles de países. Y en un bajo costo esta bebida, pero dicen que mantiene su calidad. Y eso es bueno, señores. Y el precio tan económico para tú disfrutar de una gaseosa. Nada, mi gente. Hasta aquí el video. Recuerden, por favor, dejar su like. Recuerden suscribirse. Así que ya tú, chau. Esto es Xeneco Show.